En los últimos días se ha especulado de un plan secreto en contra del presidente de la República Nayib Bukele o mejor dicho, de un plan secreto para acabar con el presidente de la República Nayib Bukele Bienvenidos mis amigos, vamos a estarles hablando de esto así como también les vamos a hablar de que la oposición en este preciso instante está totalmente desesperada ya no haya que hacer, no haya como poder atacar al presidente de la República Nayib Bukele no haya la entrada para poder acabar con él así es que será este plan secreto parte del plan que tiene la oposición para sacar de una vez por todas al presidente de la República Nayib Bukele del poder Vamos a ver en este momento algo referente a todo esto y es que se ha encontrado recientemente, mejor dicho el día de hoy también brindaba declaraciones referente a esto nada más y nada menos que el ex diputado Romeo Auerbach estas declaraciones las brindaba el día de hoy en el programa de Nathan Bacchis donde él mencionaba que el plan que se está orquestando es decir, que muchos se encuentran mencionando que se apoya al presidente de la República Nayib Bukele pero que no a los diputados y unos ya pasaron al límite que les llamaron corruptos menciona Romeo Auerbach refiriéndose a que algunos han llamado corruptos a los diputados actuales de la Asamblea Legislativa de nuevas ideas así es que menciona que estamos en un juego de redes sociales así se encuentra mencionando Romeo Auerbach también menciona que este grupo que está haciendo ese guión es el mismo que ya ha sido descubierto y además menciona que la gente que ha sido descubierta es la misma que dice que le cree a Claudia Ortiz sobre los 20 mil dólares aunque ella en ningún momento haya mostrado las pruebas correspondientes de que se los hayan otorgado los diputados de la bancada Sian así se encuentra mencionando el ex diputado de la Asamblea Legislativa Romeo Auerbach bueno, vamos a escuchar entonces esas declaraciones mira, hay un dato importante que yo estaba dando ayer y quiero que la gente lo entienda en estas elecciones del 2024 para diputados 2 millones 200 mil personas votaron por nuevas ideas pero para alcalde cuatro semanas después solo 600 mil bajaron 1 millón 600 mil personas menos de nuevas ideas solo de nuevas ideas no fueron a votar se quedaron en su casa 1 millón 600 mil esa es la esperancita no Carlos Araujo sino que esa es la esperancita de la oposición escucharon muy bien, ¿verdad? esa es la esperanza esa es la esperancita pero no esperancita Carlos Araujo sino que la esperancita que tiene por ahí albergada la oposición como una Claudia Ortiz como una Marcela Viatoro bueno, ustedes saben, ¿verdad? toda la oposición general eso es lo que ellos albergan en sus mentes pensar que en algún momento el pueblo salvadoreño le va a dar la espalda al presidente de la república Nayib Bukele y se va a ir y le va a dar los votos a ellos esa es la esperanza que tiene toda la oposición de volver al poder en algún momento, ¿verdad? pero nosotros los salvadoreños sabemos que eso es una falacia es una mentira es algo que nunca va a ocurrir porque nunca se le va a dar el apoyo que quiere la oposición ya tuvieron su oportunidad y no hicieron nada por el pueblo salvadoreño lo único que hicieron fue así es eso eso, mis amigos eso es lo único que hicieron la oposición y no se va a permitir que vengan más de la oposición a querer continuar haciendo lo mismo así es que el pueblo desde ya le dice pum 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 tome su pan con chumpe ¿verdad? en ningún momento se les va a dejar que paloma porque no van a crecer Natán pero si baja el otro por matemáticas creces 28 alcaldías ganaron de 44 pues le fueron bastantes de las que tenían de las nuevas alcaldías entonces ¿cuál es el plan que está orquestado? decir yo apoyo al presidente pero no a los diputados y ya pasaron algunos al límite que ya les llamaron corruptos y en verdad lo digo como lo he hecho la crítica es una crítica constructiva la señora abogada ya no voy a decir el apellido no, pero ella mira ella ha dicho que son corruptos dice que por la información filtrada que tiene hay nepotismo es bien grave bueno ya escucharon ¿verdad? se encuentra hablando directamente de la abogada de la nación Tania Pastor ¿verdad? aunque ahí menciona que ya no va a decir su nombre pero todo el mundo sabe que se refiere a ella porque últimamente ya se han dado cuenta ¿verdad? que ahora se le está catalogando como opositora y que yo siempre les he dicho a ustedes ustedes acorde a lo que han escuchado de ella sabrán si lo es o no lo es ustedes mismos pueden tomar la propia decisión ¿verdad? son ustedes los que van a decidir si es o no es de acorde a lo que ha sucedido de acorde a sus declaraciones bueno a ella se encuentra refiriendo para aquellos que me vayan a decir yo no sé a quién se refiere bueno se refiere directamente a la abogada de la nación Tania Pastor y que bueno son declaraciones que ella ha vertido y dice también que como no la salen a desmentir le toca especular para especular están estos programas pero ella es abogada y sabe que hay cosas que no se definen en las redes sociales en los programas no he visto una demanda por este tema en la fiscalía general no he visto una demanda en la corte de cuentas por este tema y no he visto una demanda en el tribunal de ética por este tema parece que si ya fueron a poner una pero no metieron a todos los partidos ayer o antier ahí es donde se define esto entonces para terminar donde yo voy a cuidar yo fui el primero en tu programa otra vez porque vos me metes en lío pero fui el primero en tu programa cuando empezó esto que les dije el silencio no es bueno y les va a traer un daño político y les va a traer ahorita hay un daño ya les va a traer porque el silencio no es bueno aquí no estamos en un club estamos en una cosa política bueno ahí tienen las declaraciones que estaba brindando Romeo Auerbach referente a las declaraciones que ha vertido en su momento la abogada de la nación Tania Pastor y bueno ese es el análisis que él realiza en torno a la coyuntura política que se está viviendo en nuestro país en este momento pero que es lo que piensan ustedes bueno ustedes tomarán su propia decisión pero estamos seguros que la oposición va a querer hacer hasta lo imposible porque ya no quieren al presidente de la república Nayib Bukele en la presidencia de nuestro país de Salvador ni mucho menos quieren que el presidente continúe con el apoyo que tiene en este momento por parte del pueblo salvadoreño están haciendo hasta lo imposible por lograr que el presidente de la república Nayib Bukele pierda el apoyo de los salvadoreños de todos y que nosotros los salvadoreños pero eso no lo van a lograr así es que que sigan soñando despiertos porque el pueblo lo único que puede hacer es mandarlos a peñar sapos arriba de ese guate o a ver si ya puso la tunca bueno y si nos encontramos hablando de esta oposición mis amigos la cual está desesperada por hacer algo en contra del presidente de la república Nayib Bukele les muestro como esta oposición ya no haya ni que hacer y que bueno no cuenta con el apoyo de nadie todos absolutamente todos le han dado la espalda a la oposición es por eso que inventan de todo para lograr réditos electorales y va a depender de aquellas personas que les crean pero difícilmente que le van a creer porque nadie quiere volver al momento en el cual los miembros de estructuras riguenciales eran los que gobernaban en nuestro país de salvador y no los mandatarios verdad así es que nadie quiere volver al pasado todos estamos ya acostumbrados a la nueva realidad donde el presidente de la república Nayib Bukele le da al pueblo salvadoreño paz seguridad y tranquilidad donde hay días con cero homicidios y muchos de continuo bueno vamos a darles por acá a conocer qué es lo que se mencionaba referente a la oposición los cuales ahora incluso cuando se menciona la palabra opositor a alguien es uno de los peores castigos ¿por qué? porque la oposición se relaciona con todo lo malo que ha ocurrido en nuestro país de salvador veamos lo que se dice por acá la oposición está desprestigiada nadie se quiere vincular con los partidos que fueron destronados por su lastre errores corrupción y encubrimientos eso mencionaba la abogada Bessy Ríos vamos a escuchar algunas de sus declaraciones en este momento ante este tema porque ella se pronunció sobre la actualidad de la oposición política en nuestro país escuchemos lo que ella mencionaba el país necesita o no necesita una oposición totalmente y entonces ¿por qué es mala palabra cuando a alguien le dicen mira tú eres oposición es que está vinculado el tema partidario para empezar y perdóname nadie se quiere vincular con los partidos que fueron destronados por todo su lastre de errores de corrupción y de encubrimientos y de todo lo demás nadie nadie se quiere mezclar con ellos claro nadie quiere mezclarse con ellos y es por eso que ahora cuando se le llama a alguien opositor ¿verdad? eso no le gusta a nadie aunque ellos mencionan ahí que si se necesita dicen una oposición claro me imagino que debe ser una oposición totalmente diferente a la que tenemos en este preciso instante porque tendría que ser una oposición propositiva una oposición que proponga a favor del pueblo salvadoreño no una oposición que a todos le diga no libérenlo ya libérenlo ya porque se deben de oponer a aquello que va en contra el pueblo salvadoreño no a aquello que va a favor del pueblo salvadoreño pero ese es el caso de lo que tenemos en este momento en la actualidad de nuestro país de salvador la oposición no se opone a las cosas malas para el pueblo sino que está a favor de las cosas malas para el pueblo y se opone a las cosas buenas para el pueblo eso es lo fregado eso es lo malo en este momento mis amigos porque ellos se oponen a lo que beneficia al pueblo salvadoreño y están a favor de lo que no le trae ningún beneficio a la población salvadoreña puta que ofertón ahora hay gente que quiere surgir desde una plataforma articulada que pueda proponer a la sociedad algo diferente a lo que te está gobernando pero tiene gente que quiere ser la que vaya liderando estos caminos y no todo el mundo con estos personajes pues entonces al final la gente dice no, yo solo soy crítica en mi caso yo soy analista pero soy crítica de la actual administración no me interesaría casarme con ningún partido ni tampoco apoyar candidaturas y necesariamente tienes que pertenecer a un partido para hacer oposición no es necesario pertenecer a un partido el problema es que la gente se molesta que le digas que sos oposición porque lo vincula a un tema partidario además pareciera que si vos criticaste tiran la jauría de este y todos sus amigos a que lo ataquen a uno en el red me gusta decirle al pan pan y al vino vino entonces ese es el punto pues que la gente no quiere también recibir sus pero quienes son los voceros de la oposición y que dicen ser de sociedad civil por ejemplo yo no veo vocerías pues porque nadie se puede atribuir no se ven vocerías nadie se puede atribuir pero nadie se puede decir yo soy la representante de yo soy la voz de porque eso no es algo que es delegable y los liderazgos se reconocen no se dicen liderazgo alguien dice esta persona es un buen líder es una persona nata es una persona que hay que seguir y otra cosa es que yo diga yo soy la única que no tiene ninguna mancha yo es verdad cuando voy al baño agua bendita y síganme a mí todo lo bueno bueno ahí tiene verdad las palabras que brindaba Bessy Río porque ella menciona que los liderazgos no se dicen los liderazgos se reconocen y eso es verdad el liderazgo del presidente de la república Nayib Bukele es algo que todos y cada uno de nosotros los salvadoreños reconocemos porque es un gran líder y ha sacado a nuestro país el salvador adelante del agujero en el cual lo tenía hundido los gobiernos de arena y FMLN que valga también mencionar que en esos gobiernos lo que teníamos en nuestro país el salvador era una dictadura una dictadura escamoteada una dictadura por debajo de agua donde se pasaban la rueda los caballitos o el mando solo se pasaba entre ellos mismos ellos proponían a sus candidatos los cuales iban a continuar haciendo lo mismo que ya se había hecho desde el inicio por parte de arena y FMLN para poderse apoderar de los bienes de la población salvadoreña es decir implantaron una dictadura donde nunca querían salir del poder y que se hacía lo que ellos decían y el pueblo salvadoreño en ningún momento era tomado en cuenta así es que eso es lo que por fin gracias a Dios se terminó y para todos aquellos que digan lo contrario que no es así que digan que el presidente de la república Nayib Bukele está haciendo un mal trabajo y que no ha hecho nada en nuestro país de salvador que no hay mejoras que no hay esto que no hay lo otro bueno les dejo algunas palabras de la abuelita porque rápido se encachimba cuando hablan mal del presidente de la república Nayib Bukele bueno ahí tienen como siempre la abuelita pronunciándose verdad pronunciándose ante todo esto que ocurre en el territorio nacional bueno mis amigos gracias a todos y cada uno de ustedes por continuar ahí pendientes de lo que está ocurriendo en nuestro país de salvador pendientes de las buenas noticias por parte del gobierno del presidente de la república Nayib Bukele así es que en este momento no me queda otra mis amigos nada más que poderles decir que dejen su like y compartan si les pareció este segmento informativo y bueno por supuesto también vamos a continuar aquí para poder llevar más información así es que active también la campanita de las notificaciones y nos vemos en otro segmento informativo bendiciones para todos hasta la próxima y